Música Elementos de la policía municipal fueron agredidos a balazos por sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación cuando patrullaban sobre el libramiento sur de Acámbaro, a la altura de la comunidad El Tenorio. Luego de una persecución pie tierra se logró la detención de tres sicarios del cártel jalisciense, uno de los cuales resultó con una lesión de arma de fuego en la mano izquierda, reportándose como estable. Los oficiales también aseguraron una camioneta con reporte de robo, armamento, cargadores, municiones, equipo táctico, droga y radios. Los elementos repelieron la agresión, por lo que momentos después los sicarios descendieron de la camioneta en la que viajaban dejándola a un costado de la cinta asfáltica y emprendieron su huida corriendo entre los sembradíos, sin embargo, unos metros más adelante fueron detenidos. Música 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 Música